Muy buenas tardes, noches, madrugadas, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de los días martes, un encuentro con el arte y la cultura. Así es que aquí estamos, aquí estamos, si hubo un ruido por allí, lo que pasa es que estoy en el móvil para poder compartir, para poder compartir el programa. Bueno, pues, estamos hoy día con una invitada muy especial, una escritora poeta ecuatoriana, ya vamos a ver de qué parte del Ecuador es, y también recordarles que nuestro programa va, después que terminamos este directo, va a ser subido a la plataforma de YouTube, donde podrá estar a la disponibilidad de todos ustedes cuantas veces quieran repetirlo o compartirlo con quien ustedes deseen. También decirles que sus mensajes no serán leídos, pero serán puestos aquí en pantalla, aquí van a estar en pantalla, para este, de esta manera ustedes saben que el tiempo a veces es oro, y entonces pues tratamos de, de, de reducirlo lo más que pueda el estar hablando para poder compartir con la persona, porque vamos a tener aquí como invitada especial. Bueno, ya dije que es una invitada, una invitada, ella es una escritora ecuatoriana, vamos a leer un poquito sobre ella. Es Ketty Ramos, es poeta y escritora, ha escrito dos libros de poesía y relatos cortos. Sus raíces vienen de un pueblo llamado Salitre, que tiene el título de Capital Montuvia del Ecuador. Tiene el título de chef y actualmente trabaja en un restaurante. También ha hecho cursos de otras cosas, como por ejemplo, poligrafía inglés, narrativa, pintura, etcétera. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Ketty Ramos. Bienvenida, mi queridísima Ketty. Primeramente, agradecerte el hecho, pues, de que nos hayas permitido hoy día tenerte aquí como invitada especial. Así pues, bienvenida a Radio Online Internacional Montuvia de Manaví, como siempre decimos, la que llega donde otro no llega, el director corazón de ustedes. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, mi querida amiga Viviana, y saludos a toda la provincia de Manaví y a todo el Ecuador, donde esté este maravilloso programa. Muchísimas gracias. Bueno, este es un programa que lo ven en muchísimos países, sobre todo en Europa, pues, está siempre activo, y además aquí en Ecuador, pues, el mayor número de televidentes que tenemos, pues, son malavitas. Así que hoy día, desde Manaví, vamos a conocer a Ketty Ramos. Ketty, antes de meternos un poquito al tema literario, quiero por favor que nos digas, ¿cómo era Ketty Ramos en su niñez, en su adolescencia? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo compartió con su familia? Un poquito que nos hables de, vamos a retroceder el tiempo y vuelve nuevamente a recrearte en esa infancia de Ketty Ramos. Bonita pregunta, para retroceder esos bonitos recuerdos de la infancia que hacen soñar a estas alturas ya de mi edad. En mi infancia, pues, era una chiquilla, una más de nueve integrantes de mi familia. Correteaba por el monte porque vivíamos en el campo, pero eso sí, siempre, siempre mirando la naturaleza, las estrellas, tratando de entender el mundo que me rodeaba por medio de la inspiración. Porque yo desde pequeña hacía mis pequeños enlaces de palabras. Claro, se los decía a mis padres, mis padres se quedaban encantados, pero era una chiquilla de siete años. Era como una travesura más, pero dentro de mí tenía esa inquietud de conocer el mundo más, el mundo natural más que todo. En el campo, en el campo de Salitre. Y poco a poco, claro, en la escuela ya me iban enseñando ya, iba aprendiendo más, a estudiar, a leer, y ya así a hacer poesía, poco a poco. Y cuando ya tuve diez, doce años, que fui ya a la secundaria, yo me sentaba en el pupitre más o menos a la mitad. Y yo estaba escuchando la clase, pero mi cuaderno de borrador estaba haciendo realmente poesía, estaba escribiendo poemas. Todo el tiempo pasaba era haciendo poemas, de todo lo que veía, de una palabra que me decía, la rimaba con otra, siempre de amor, de ilusión. Y yo pienso que siempre lo llevé dentro de mí, desde que nací. Era algo que aún no tengo, que eso no se borra jamás. Los poetas vemos la vida diferente. Y todos los seres humanos tenemos algo de poeta, todos. Lo que pasa es que hay que sacarlo a la luz. Así es, mi queridísima Ketty. Bueno, vemos que las letras, pues ya las traías desde tu niñez. Y eso, pues, muchas veces, este, hay veces, no sé, bueno, en tu caso me parece que ha sido diferente, pero muchos, muchos, este, poetas, escritores que han empezado desde una adolescencia a interesarse por las letras, pues a veces no han tenido el apoyo de los padres, ¿no? O hay veces que, por ejemplo, si tú escribías una poesía, lo primero que hacían tus compañeritos, compañeritas, pues era, son de burla, las ridiculeces, que muchas veces, pues, suelen decir que lo que se escribe cuando se hace poesía, ¿no? No sé si a ti en algún momento te pasó algo así. No, 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 sí, sí. A mí también me pasó, porque era como que marcaba una persona diferente cuando hacías esas clases de enlaces de palabras que coincidan con otra. Entonces era como, ¿eres diferente? ¿Estás chiflado? ¿O qué es lo que te pasa a ti? ¿O de dónde viene? Porque, claro, no todo el mundo tiene eso de comenzar a hacer esas poesías desde pequeña. Pero cuando tú naces con un don, con cualquier don, porque todos tenemos un don, ¿no? Entonces tú ya sabes que vas para, te llega eso al corazón. Y a mí me llegaba realmente, yo veía la vida diferente y aún la sigo viendo diferente en cada persona, en cada animal, en cada sonido. es que la poesía te invade el alma. Yo creo que nacemos ya con ese, esa alma de, 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 de interpretar el, el, la voz de, de los demás y darle esa voz poética a los que no, no saben hablar, esa, esa, esa voz poética. Eso para mí es la, lo que yo pienso. Y es muy ilusionante, es muy bello. La verdad que. Es un bonito pensamiento, sobre todo porque, como dices tú, cuando, cuando se nace con ese don, con esa, con esa inspiración, que a veces ni nosotros mismos la entendemos, por qué razón nos tocó, nos tocó vivir eso, ¿no? Hay veces que se desea ser simplemente, pues, un, una persona terrenal, ¿no? Siempre, pues, dicen que los poetas estamos por los, con los pajaritos en el aire, pero es bonito, es bonito soñar, es bonito soñar. Cuando ya yo estaba en tercer curso, por ejemplo, a mí, es la que me llamaban para, tanto, bueno, para dibujar también un poquito, porque también hago algo de pintura y esas cosas, pero no soy tan profesional. Pero era que me llamaban para escribir algo que se relacionara, pues, en algún evento, para dar un discurso. También, bueno, en el instituto también me gané un, el concurso de, 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 de un relato, que ahí me dieron un premio porque fue la mejor, creo que fue la mejor frase de Navidad, que aún me acuerdo cómo es, aún me acuerdo cómo es. A ver si nos dices, si nos dices la frase cómo era, si la tienes en la memoria. Ah, un concurso que todo el mundo tenía que llevar, este, una frase. Ya. Que estaba en segundo o tercer curso, no me acuerdo muy bien. Y como, yo no quería participar porque realmente no tenía los medios para presentar el, el escrito, no tenía ni para cartulina. Entonces me le digo, yo no voy a participar, pero dentro de mí, dije, cogí una carpeta de esas antiguas que se dieran de cartón y la escribí. Y era así, el verdadero amor es la energía de vivir. Búscalo en la libertad, para que esta Navidad vea renacer el amor que deseas tener en los demás. Qué bonito. Además iba rimando, no, que soy muy... Sí. Era una frase más larga, era una frase corta, pero con sentido. Pero tenía, tenía ese mensaje que querías transmitir, pues, a las personas de, sobre todo, pues, date cuenta con el mercado. Sí, sí. Eran como 20 chicas que participaban por un colegio femenino. 20 chicas que participábamos y yo le digo a la más grande, a la más alta del curso, me dice, no, traelo, me dijo así, traelo que yo te lo presento, sé que vas a ganar, me dijo la chica. Porque, bueno, ya conocía mis cualidades más o menos que me inspiraban. Y yo le digo, no lo presentes, no lo presentes, porque está mal presentado, no lo presentes. Y dice, déjalo que yo lo presenté. Y ella se ponía con el cartel ahí. Y iban, iban, iban más carteles, más carteles, y bueno, hasta el final que él me dijo, el jurado me dice, el libro no se conoce por su pasta, ni si no por su contenido, me dijo. Cuando ya salió mi, bueno, y eso me incentivó más a seguir, a seguir escribiendo. Qué bonito. Te da un empujón. Exactamente. El reconocimiento te da un empujón a que tú sigas por tus caminos. Así mismo. Y bueno, sabemos que estás en España, radicada. ¿Cuánto tiempo llevas ya allí como migrante? Como migrante, 20 años, seguro. Para cumplir ya 21. Vino con todo el empujón, con todo el empujón del 96, 2000, 2001, más o menos. Vino con todo esas personas que salieron del país a la fuerza prácticamente. Bueno, pues ya tenemos un programa que lo hacemos los días miércoles y a futuro te vamos a tener también el programa Lo que cae el migrante, para que nos cuente pues ahí esa aventura, porque muchas veces es una aventura lo que vivimos, porque luego ya lo vemos de una manera diferente. Además, nos enseña a valorar realmente lo que es nuestro país, lo que es nuestra familia. Así que en otro programa pues lo estaremos hablando. Ketty, bueno, sabemos que tienes dos libros publicados. Los libros los has publicado en España, los has hecho personal o con editorial, ¿cómo? ¿Y qué te llevó a atreverte a publicar? Porque muchas veces las personas pues que llevamos las letras con uno, se tiene ese miedo, ¿no? De cómo va a ser la reacción de las personas cuando ya tengan el libro en la mano, si va a ser aceptado o no aceptado. ¿Qué fue lo que te empujó a publicar? ¿Cómo fue esa aventura, esa iniciativa para ti? Porque también es una aventura el hecho de que dice, ay, voy a publicar mi primer libro, saber que es una ilusión, saber que es algo que realmente nace de ti, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, Ketty. Escribir el libro es pasearse por dentro y plasmarlo en las páginas. Y es como un nacimiento de un hijo más, pero un hijo placentero, el que te da mucha felicidad, porque en ese momento tú rebosas de felicidad. O sea, es como si estuvieras allí en el cielo. Escribir un libro es volcarte a que los demás te vean el alma o ver el alma de los demás. Eso es escribir un libro para mí. A mí me... Este libro que está aquí, Delirio de un inmigrante, porque en aquel momento éramos nosotros los más vistos, éramos los que nos miraban mucho, entonces teníamos muchísimas cosas que contar, muchísimos problemas, muchísimas cosas. Bueno, después se hablará más, como tú dices, en otra cosa, en otro programa, pero entonces yo me dije, pues, un inmigrante que no hace nada por sí mismo, es como que se quedara en su país sin hacer nada. No surges, te quedas ahí plano. Y lo más que puedes hacer es escribir tu vivencia, escribir tus anhelos y tu forma de pensar, porque el poeta prácticamente mira las formas de los demás y la propia, que la plasma en poesía para que la gente la tome con más amor. Eso es un poeta, porque puede pasar cualquier cosa en otro lugar, que tú lo haces, una poesía y se ve diferente. Un suceso se ve diferente. Entonces yo me animé a escribir, porque ya tenía el alma llena de palabras y de letras que ya no me cabían en la cabeza. Ya por dentro estaba ya rebosante. Y ya no sabía cómo echarlo, como cuando se eche una flor y que todo el mundo la vea. Entonces yo dije, pues lo único que puedo hacer es escribir. Y me estuve averiguando por cómo lo hacer, o sea, me estuve empapando de todo y llenando mi libro y en los ratos de ocio, porque yo trabajaba como todo el mundo, en los ratos de ocio, cuando iba, pasaba de un lugar a otro o me sentaba, siempre estaba escribiendo, siempre, siempre. Entonces, cuando ya llené prudentemente una serie de páginas, pues dije, voy a escribir, no me importa qué es lo que salga de aquí, que sé que es bueno, pero lo voy a sacar a la luz, porque si ese es mi ideal y ese es mi ansia, pues eso es lo que voy a hacer. Y me animé, me animé mucho y busqué personas que más o menos estén enlazadas con lo que yo quería para que también comentarles, a ver cómo me salía, pues me animaron más y recibí una cosa, recibí muchísimo apoyo de gente que no me conocía y de gente del arte del pueblo donde yo vivía, que era Elche, y recibí muchísimo apoyo, no sé, es que me quedé admirada, porque de alguien que no conoces y que siente lo mismo que tú, o por lo menos te dan ese entusiasmo, y yo decía, pues si así lo hubiera tenido en mi país, pues la gente surge más, pero bueno. Exactamente, como se dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero lo bonito es que suele pasar, suele pasar cuando un migrante va de otro país a Europa, porque hay que tomar en cuenta, Europa es un país de cultura, de literatos, están enfocado a la lectura, tú ves bajo la calle y siempre fue a alguna persona, bueno, ahora ya con la tecnología que va cambiando, casi no se le ve con los libros, pero se ve con la con la tablet esta que andan allí, también leyendo en el metro, en el bus, ¿no? Pero igual, el libro de hojas pues sigue siendo una parte importante, yo creo que también para... Y que no muera ese libro de páginas, que no muera porque de todas maneras es lo que podemos tener en constancia, que no se borra, que lo tienes ahí. Y otra cosa también que es verdad que Europa es un continente de muchísima cultura, de muchísima cultura, de toda clase de tanto de poesía, o sea, poetas, grandes poetas, y de pinturas, y de otras clases de arte, pero la gente como se solidariza con los de esa rama, si buscas esa rama, claro, porque hay otras personas que buscan otras cosas, y si te vas involucrando más y más y más, es como que te vas a ir a una bola de nieve y te vas empapando y te vas empapando, y gracias a Dios pues yo lo hice personal, porque realmente un libro de poesía, para que sea un libro así explosivo, pues te tienes que currar mucho, lo tienes que trabajar mucho, promocionar, y que sea un libro que tenga, bueno, ya renombre de poetas que han trillado por años y por años, y que tengan unos más de 10 libros editados, entonces sí que editoriales que te llaman, pero bueno, yo estoy satisfecha con lo que he hecho, y estoy muy orgullosa de mi trabajo, y más que todo, que hayan salido a la luz, que hayan salido a la luz. Exactamente, como tú dices, lo importante es que haya nacido ese hijo, porque los libros son hijos paridos, ¿no?, de los sentimientos de cada escritor o cada poeta, cuando lo estás plasmando en la hoja en blanco, y además se le da más valor cuando sabes que tú mismo lo estás creando, tú mismo lo estás, estás invirtiendo un trabajo tuyo, de tu propio esfuerzo, se le da todavía mucho más valor, así que te felicito, Kesti, por esa, por esa valentía, porque muchas veces hay que tener valentía y coraje pues para arriesgarse, publicar, y sin importar el qué dirán, porque muchas veces, como tú dices, tenemos el apoyo más bien de personas que son extrañas a nosotros, y que las sentimos todavía un poquito más cercanas que la propia familia, o que la gente que te rodea. Quiero agradecer también a esas personas, a esas personas que me ayudaron en ese momento, no las voy a nombrar porque son muchas, y esas personas que se interesaron para que salga este libro a la luz, porque recibí apoyo de aquel ayuntamiento, y recibí mucho apoyo de los que en ese momento estaban allí de concejalía, y gracias a Dios, pues, me sacaron por los medios, los medios de, por medio de la televisión, por medio del periódico, por medio de la radio, también salió, porque el ayuntamiento puso de su parte, entonces yo estoy agradecidísima, y no me olvido de la ayuda que nos dieron, y pienso que si en Ecuador también surgen personas que tengan esta misma iniciativa, que se las ayude, no le vas a dar dinero, aunque también se puede, los ayuntamientos pueden dar dinero para el arte, pero que le den ese empujo, hazlo, mira, conozco a esta persona que lo puede realizar, este te puede llevar este, a este caso, o al otro, o sea, un consejito que nos empujó. Exactamente, y los contactos que es muy importante. Claro, y entonces incentivo a todos los de Ecuador, o de cualquier parte, que si tienen algo que editar, que si tienen alguna poesía, que lo hagan, que no tengan miedo, que todas las palabras más hermosas son las que salen del alma, y no salen con ninguna otra intención que del amor, nada más. Así mismo es. Bueno, Ketty, también sabemos que además de relato, pues también haces poesía. ¿Tu otro libro, cómo, qué título tiene? Bueno, aquí tengo este libro que se llama Los viajes de Tarepe. Le puse Los viajes de Tarepe porque es, este es un micro relato un poco más extenso, que es de, es muy, que es de una hebra de pelo que se cae, que se cae por, que va volando en la ciudad cuando hay viento y todo, y va a dar al mar desde, desde la, desde Europa. Sí. Y pasa un montón de cosas y ve muchísimas cosas en el mar, ve, ve todos los plásticos que hay y que, y hablas con la, con los peces, con el agua, y va, y sale a, en Ecuador, por, y habla con el alma de la tierra y le dice cosas, bueno, es, y se transforma ya en un hombre y se transforma en un, antes, también hablas con las aves, es un, bueno, un micro relato muy hermoso. Es un micro relato de, como estilo cuento, ¿no? Sí, es un micro relato de estilo cuento que también viaja, viaja en el, en el universo, porque él vuela, él puede hacer de todo. Cuando se ve en un espejo, cuando, cuando se ve en un espejo, porque también va hacia los planetas y todas esas cosas, entonces se ve que es un hombre, que es un hombre normal y corriente porque se ha visto un espejo mágico, y entonces luego cuando ya se traspasa al continente americano, que sale en, en la cueva de los tallos, sale por ahí, entonces él ya sale como una persona más y se relaciona ahí con todos los indígenas y, y luego vuelve a Europa, vuelve a Europa como mucho, o sea, es un relato para los emigrantes también, porque luego van, van a su país, están un tiempo y se regresan otra vez a algo que han dejado, algo como, te has quedado un pedacito de mí aquí también. Y retornan nuevamente como al boomerang, o sea, que vas y vuelves nuevamente. Qué bonito, porque esas son aventuras, esa creatividad que tiene, pues, el escritor, de, sobre todo de llevar al lector, ¿no? Que es muy importante también saber atrapar al lector cuando, cuando escribes algo, independientemente del tema que se trate dentro de los, de los relatos o dentro de la poesía. Ketty, si nos puedes, por favor, complacer con una poesía, si tienes por ahí a la mano de las tuyas. Bueno, sí, te voy a leer una, bueno, de tantas, que aún, aún tengo escritas por ahí, porque como el alma del poeta es tan inquieta y, 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 y está ahí todo el tiempo lleno de letras, pues, tú escribes, así sea, en una hoja de un árbol que encuentres. Hay momentos que te sale ahí, te sale la idea y, y no sabes dónde escribir, y lo que pillas, pues, comienzas a escribir. Eso lo voy a decir. A mí me pasaba, a mí me pasaba así. Y, y este, este, yo lo titulé, tú no te imaginas. Es, bueno, en ese momento que tú estás, puedes estar enamorada de la vida o ves, o, 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 o no simplemente es tuyo, porque el poeta refleja lo de los demás, porque aquí, aquí hay cosas que yo he mirado en los demás, no tiene que ser propio, sino tú le pones poesía a lo que has visto. Y dice así, tú no te imaginas que mi boca te ha saboreado sin haberte besado, tú no te imaginas que tu piel ha sido mía sin haberte tocado, tú no te imaginas que en mi habitación eres feliz, que te he soñado completamente mío, tú no te imaginas que mis manos tocan cada noche tu cuerpo, que se confunden con un solo calor del nuevo día, tú no te imaginas que mis cabellos acarician todo tu cuerpo, que resbalan por tu espalda, tu pecho y tus piernas, y he visto tu sonrisa de placer, tú no te imaginas cómo he jugado tus lágrimas con mis labios, cuando la felicidad ha hecho llorar tus ojos, tú no te imaginas el nuevo día lleno de rosas para ti y un sol lleno de color para los dos, tú no te imaginas que cuando te miro y no te miro, que mis labios son los dos pétalos de rosas abiertos y adiento de tus besos. Ay, qué bonito. Aquí sigue. Tú no te imaginas que cierro los ojos y estoy contigo a solas, que me invaden los colores, que se mueven como arcoíris en mi soledad. Tú no te imaginas que los sudores al pensar en ti agotan mi energía y me dejas acalorada hasta el nuevo amanecer. Precioso, sobre todo que nos ayuda, nos lleva a un viaje imaginario dentro de esas imágenes de lo que vas plasmando en versos, que te felicito, porque es lo que transmite el corazón, sobre todo esa alma enamorada a través de la poesía y de esos sueños, de esos sueños, porque muchas veces la poesía está basada en sueños, sueños reales, sueños irreales que muchas veces se convierten en realidad. Así que bonito, bonito. Sueños irreales que tú lo haces mágico, más que todo, porque la poesía es magia. La poesía es magia porque tú, en lugar de llorar, llora de tu alma, llora porque tú la llevas a esa plenitud que te embarga el corazón y el alma. Es magia porque la tristeza la conviertes tú, la transformas en amor, en alegría, en placer. En lugar de estar llorando todo el día, tú la escribes y la transformas. Bueno, depende también del estado de ánimo con el que se encuentre, ¿no? Porque también puedes escribir con lágrimas. No, no, sí, claro, de hecho, de hecho se puede escribir, se puede escribir y transformarlo también. Sí, yo pienso que hay muchos poetas en todos los lugares y van a comprender todas las, nosotros los poetas comprendemos las situaciones, las situaciones de los demás, bueno, no solo los poetas, todo el mundo, pero es la magia del corazón la que te hace sentir, la energía que tiene esa otra persona. Exactamente. Ketty, algún consejo que te hayan dado y se te quedó grabado ahí eternamente de alguien que recuerdes en tu niñez, adolescencia o, ¿por qué no también ahora, no? Algún consejo que te hayan dado y te marcó. Bueno, cuando yo era, bueno, de adolescente, porque es cuando más estás inseguro, cuando más estás en ese periodo de cambio, yo era muy insegura en ese tiempo porque, claro, la situación y que estás en un ambiente de, y que Ecuador estaba en un ambiente más o menos así de inseguridad, no inseguridad social, sino inseguridad personal, de estar con unas personas y luego, ¿cómo te quiero decir? Estás aquí, pero en el mismo instituto, en el mismo colegio, hay muchas, muchas personas, hay amigas y todo eso, y tú estás ahí como un pollito arrinconadito. Entonces una persona, una amiga de mi edad mismo me dijo, nunca te canses de ser tú mismo, eso me dijo, no sé por qué me dijo, pero nunca te canses de ser tú mismo, no cambies como eres. Pero ya te digo, y eso a mí me, una compañera, una amiga mía que todavía, no la frecuento, pero todavía, todavía está. Todavía, todavía tienen el contacto. Nunca te canses de ser tú mismo, quizás porque tú te quieres aparecer otra persona que no eres. Entonces... ¿Algunos significados dependiendo de cómo fue el momento, pues, que te lo dijo, no? Claro, pero era porque, por ese periodo de que estás en, de 12 años a 14, 16, que no sabes ni quién quieres realmente, entonces eso a mí me vino, vamos, perfecto. Y yo digo, no, no, o sea, que esta persona ve que yo soy buena persona y dice que no cambie, ¿sabes? Entonces, nunca te canses de ser tú mismo. Pues mira, y seguro que lo llevaste a la práctica, ¿no? O sea que... Sí, sí, sí. Nunca me cansaré. Con mis defectos y virtudes, como yo soy, sin hacer daño a nadie, claro, nunca me cansaré de ser yo mismo. Y el que me acepta como soy, así tiene que ser, ¿no? Pues seré yo, seré yo. Bueno, pues, Ketty, cuando alguna vez que has escrito, ya has terminado, puede ser un relato, vamos a hablar de los relatos, porque la poesía muchas veces, pues, tienen su forma de empezar y de terminar y hay veces, pues, que nos quedamos con eso. Pero vamos a los relatos. Bueno, ¿hay dentro de lo que tú has escrito que te hubiese gustado cambiar algún final de alguno de los relatos que has escrito? Sí, tengo uno. Tengo uno que me gustaría cambiar el final. ¿Ya? Y no solo el final, pero ya no puedo cambiarlo, porque no puedo, ya lo que está escrito está escrito y editado también. Pero tengo una que se llama La herencia de papá. Pero la escribí, la escribí con conocimiento y la escribí con partes reales también. Pero la parte real a veces es más cruel que la ficticia. Claro. Entonces, como veía yo, no sé si tú me entiendes que aquí las herencias, solo la gente va por herencias. Yo escribí lo real que yo veía. Que si tienes tu padre, vas por las herencias de tu padre y no importa cómo lo hagas. Entonces, yo puse la herencia de papá y te lo voy a contar un poquito, porque eran dos o tres hijos, me parece a mí. Uno no estaba por ahí. Y el papá se dio cuenta que solo estaban por su herencia. ¿Ya? Y es muy macabro, ¿eh? Porque la quiero cambiar, porque ya no puedo. Y el papá se dio cuenta de todo lo que los hijos tramaban, que solo iban por lo que había. Por el interés. Y el papá poco a poco se fue vengando de sus hijos. Entonces, hasta que llegó a la que, hasta que, hasta que uno estuviera en un accidente, a otros no sé, les pasó otra desgracia, y el papá no podía ni caminar. Era un señor como vegetal, pero estaba consciente. Y hasta que llegó, hasta que quedó un solo hijo, el verdadero que lo cuidaba. El papá se arrepintió de haber pensado mal de sus hijos, prácticamente. Y lo escribí como algo, algo así, pero real. Pero yo lo quise hacer al revés. Que en lugar de los hijos, que el padre se muera, el padre deseaba que... No sean así, que los hijos no sean así. Y cada uno tuvo su propio castigo a su nivel, pero la vida les castigó. Entonces, eso yo digo, lo escribí tan real, tan real como sucedía, que a veces hay que maquillar la realidad para no estrellarnos. O sea, para no... Porque la realidad supera a veces los acontecimientos que uno se imagina. Exacto. Eso sí. También hay que tomar en cuenta que dentro de los relatos de los que vas escribiendo, también la poesía, ¿no? Vas dejando un mensaje para el lector. Para que vea la vida, a lo mejor que la aprendan a valorar. O dependiendo, pues, del momento, ¿no? Del relato que estés en ese instante, pues, dando a tus lectores. La herencia de papá es muy cruel. Es muy cruel, pero es real. Es muy cruel, pero muy real. Porque cuando un padre, aunque no hable, se da cuenta de lo... No todo el mundo, ¿eh? No hay que meter ahí a todo el mundo. Pero hay casos que realmente los herederos van por la herencia. No por cuidar al padre y a la madre. No. Entonces, este caso era así. Era tan cruel, pero ocurrió. Yo lo vi. Yo lo vi, pero no como yo lo relaté. Yo le puse un poquito de ficción, sí. Y un poco de amor, y un poco de crueldad, y un poco de todo. Entonces, el padre se dio cuenta y él no quería a esos hijos. Prácticamente no los quería. Entonces, él fingía. Estaban en la mesa y fingía todo. Pero en su corazón no lo quería. Pero no decía nada por no molestarlos. Más o menos, eso sí que me quisiera cambiar. Pues mira, todavía estás a tiempo. A lo mejor si la vuelves nuevamente a escribir, aunque ya esté editada, pero lo vuelves nuevamente, quizás puede... Bueno, sí, es como un molde. Como para decirle a Dios. Que gracias a Dios tú cuando coges, por ejemplo, una cosa le puedes dar el final que tú quieres, porque tú eres la dueña y tú le puedes amolgarla como tú quieras, ¿sí? Le puedes hacer que termine en una cosa o en otra, o le puedes dar un final que tú quieras. Y eso es lo más gracioso en escribir, porque tú estás haciendo una obra que a lo mejor los otros no hacen esa obra porque se lo imaginan, no piensan, pero que les da un poquito de miedo escribirlo. Pero el estar escribiendo y que tú estés manejando las vidas de esos que están allí en tu relato y que estés manejando la situación y que la haga terminar en felicidad o como tú quieras, es algo muy grande para una persona que crea. Exactamente. Ketty, bueno, vemos que estamos un poquito avanzando muy bien, muy bien, porque también el público que tenemos pues está muy activo, que los estoy viendo aquí, que están escribiendo, dejando los mensajes. Muchísimas gracias. De verdad, todas las personas que se siguen conectando y que están aquí a través de Montuvia de Manaví, la radio online internacional, la que llega donde otros no llegan directo al corazón de ustedes, nuestro eslogan, nuestro eslogan que siempre que tratamos de mantenernos, mantenernos para que estos programas también son para autoeducarnos, son programas también que nos dejan una gran enseñanza al final, porque hoy día pues estamos aprendiendo de Ketty Ramos, hoy estamos aprendiendo de ella. Ketty, dentro de lo que, de tu andadura en las tertulias, porque seguro que has estado en muchísimas tertulias, ¿nos puedes contar algo, alguna anécdota que te haya pasado dentro de lo que has ido a lo mejor a recitar, o a una obra, o lo que sea, dentro de lo que tú eres, no? ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Bueno, anécdota mala no he tenido, porque... No, puede ser buena, puede ser buena, no, simplemente no, siempre tiene que ser mala la anécdota. No, por eso voy ampliando, porque realmente mi admiración, la anécdota que tengo es que acogían muy bien cuando se les invitaba, acudían, acudían a las invitaciones, la gente estaba de expectativa, y realmente cuando te nutres de aquellas personas, de aquellas situaciones, y estás envuelto en esa situación, esa gente te comprende, te entiende, o sea, tú vas en ese rol, porque vas con esas personas. Y yo me sentía bien, esa es la anécdota que vi, que en un país que no me conocía nadie, que yo venía de un pueblo humilde, pequeño, de un pueblo que, donde yo era Keti, una persona más, acá, no es que me abrieran las puertas de par en par, pero sí que me arropaban. Entonces yo me sentía con calor humano. No me ayudaban económicamente porque no lo pedía, porque de eso no se trataba. Pero ese calor humano, esa anécdota me lo quedaré para toda la vida, que me he sentido muy acogida, muy arropada, y me han ayudado de esa forma. Esa es mi anécdota en todas las presentaciones, y en todas las autoridades que yo he llamado a la puerta, que no he llamado a todas las puertas, pero sí a las específicas, y realmente que sí, se han interesado. Está muy popularizado el arte y la cultura aquí en Europa, y es muy acogido. Exactamente. Como lo decíamos al principio, porque es un país de lectura, son de muchos lectores, y eso pues nos ayuda muchísimo también para, como tú decías, para sentir ese cobijo de las personas cuando tú les invitas a algún tema que sea literario. Porque una cosa es invitar a una presentación de un libro que a una fiesta, porque a una fiesta van a acudir todos. Pero una presentación de un libro, si tú según el sitio que la hagas y el país, oh no, vamos a ver. Y también quiero decir que también mi pueblo, cuando fui, también me apoyaron en Salitre, la verdad. También me apoyaron muchísimo, estoy muy agradecida a todita mi gente, mis amigos, y por lo menos me dieron ese golpecito en la espalda. Que eso te ayuda mucho y te sube la moral. Exactamente, y sobre todo cuando vas ya con unas horas editadas, con ediciones que vas desde un país europeo, pues siempre la familia, la gente que te rodea, ya el resto de personas de allí, de tu pueblo, te ven con otra mirada, con otro sentimiento, y eso pues me imagino que te hace sentir llena de ilusión, llena de alegría, y sobre todo de orgullo. Sí, sí, el empujoncito de la espalda, el que te dice, oye, lo has hecho bien, o mira qué bueno, qué bonito te ha quedado. Esas cosas te dan, no es el empujón nomás, te dan un empujón de esto de moral, que te hacen plantear si puedo seguir adelante. Y más que todo, tú estás segura dentro de ti que lo que has hecho está bien, porque escribir es algo que ya te digo, que florece del alma y que sale adelante. Y bueno, la verdad que sí, que estoy muy agradecida de todos. No, y sobre todo nosotros como ecuatorianos, pues debemos de sentirnos orgullosos, que ese talento literario que hay muchos, a veces que están escondidos, que no tenemos el conocimiento, de escritores, de poetas ecuatorianos, que están haciéndose notar en otro país. De verdad que nosotros como ecuatorianos, pues de verdad te felicitamos, Ketty, porque nos sentimos muy orgullosos, que también dentro de tus letras nos representes con la literatura ecuatoriana. Es muy difícil surgir en un país que no es el tuyo. Es muy difícil, porque tienes que hacer muchísimas cosas, primero no para vivir, sino para sobrevivir, desde buscarte el empleo, desde estar, integrarte y todas esas cosas. Entonces, sacar una cosa más extra es muy difícil. Y más que todo que Ecuador es el país que a mí me parece que ha tenido más personas que han escrito libros y más poetas que han salido en este periodo, en este periodo de inmigrante, de inmigración desde el 2000 hasta esta fecha. Yo he visto algunos que han escrito, he visto un uruguayo, pero no ha sido así como más ecuatoriano ha habido que han salido de poesía, de poetas. Se abrió, se abrió la veda de cultura. Estábamos ahí enfrascados, pero en cada provincia ha habido alguien, porque también en Murcia, yo conozco del norte también, que han salido, aunque tampoco son muy conocidos, pero claro, porque España es grande y Europa es grande, que no se puede abarcar todo, pero dentro, también en Italia, he conocido personas que han escrito, pero más ecuatorianos, eso sí, gracias a Dios que los ecuatorianos tenemos un alma y unos sentimientos muy buenos y los afloramos. Además, a futuro seguro que lo vamos a tener aquí en este programa, Un Encuentro con el Arte y la Cultura, porque estos programas también se visualizan un poco más y se identifican más con el migrante, le damos un poquito más de esa prioridad, porque como tú dices, el hecho de estar en otro país es un poco difícil que nuestra propia tierra nos conozcan y digan, pues mira, esta persona realmente nos está haciendo quedar bien como país, no como pueblo ni provincia, sino como país, y eso pues también hay que sacar un poco a la luz también. Sí, porque aquí en Europa no te conocen como que eres de tal provincia, no, eres Ecuador, Ecuador y todos los países que vienen. Entonces, realmente el que está quedando ahí es el país, el que está quedando en buen nombre, porque realmente lo que estás haciendo es el arte, cultura, un poquito, un granito de arena más de cultura que le aumenta más al país. Eso, eso mismo, Ketty. A ver, si nos complaces con otra poesía, si tienes por allí a la mano, porque hoy estamos para esto, para deleitarnos de los versos de Ketty Ramos, una escritora y poeta ecuatoriana radicada en Elche, ¿no? En Elche, España, si no me equivoco. ¿Elche? Sí, no, bueno, Elche no, ahora estoy en el norte, ahora estoy en Burgos. Ah, bueno, Burgos, Burgos, eso lo voy a decir. Elche fue un pueblo muy acogedor, muy bonito, que me acogió casi 18 años, luego ya me vine a Burgos, porque, bueno, por cuestión de familia, mi hijo estaba aquí y me convenció de venir. Y ahora vivo en el norte, que también es bonito. Bueno, pero también dentro de España. Sí, 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 dentro de España todavía. Exacto. A ver, siguiente. Mis poemas, más que todo, son libres, sabes que no van rimados, no son la mayoría, y sabes que esos son muchos mejores, porque realmente son los que salen de los sentimientos. Yo le valoro mucho más al poema libre que los que vienen con la métrica. Yo preferible los libres. Bueno, la métrica también, sí, pero la métrica la tienes que confeccionar como un vestido bien hecho. Pero eso ya es como que fuese ya un arquitecto, ¿no? Eso, como un arquitecto. Exacto. Sí, sí, sí. Es un poema libre. Mira, hablamos el mismo lenguaje, porque tú también eres poeta. Y este se llama Deja que llueva hoy. Déjame ponerlo más a la luz, porque aquí tengo más luz. Tranquila, tranquila. Deja que llueva, que los portales se laven con nuevos amaneceres, que caigan sin parar las gotas frescas del agua claras. Deja que llueva trigo, flores, miel y leche, que los cuerpos delgados de las aves y las vacas engorden con nuevas aguas. Con nuevas aguas caídas del cielo. Deja que el sol eche una lágrima de nostalgia y enjuague su luz. Que las auroras boreales de vida del alma, entretecidas o la sequía de ilusiones. Deja que la luna y el cielo expresen su amor, que lloren de alegría por la tierra. Deja que llueva, que truene, que se mueran los microbios de la injusticia, que se limpien las conciencias de la inmoralidad de los poderosos. Deja que llueva, que los corazones se impregnen de amor para que dé fruto la vida. Deja que mi cara se moje y que todos despierten con esta lluvia que renueva. Deja que llueva en los campos, en los mares, en los ríos, en las montañas. Deja que llueva risas y alegría y concilie la paz. Que llueva pan en América, paz en el Oriente y Occidente, fe en Europa, entendimiento y prudencia en América. Deja que después de llover tanto y tantas cosas, tengamos un amanecer florecido para todos, una nueva tierra y una nueva humanidad. Bonito el mensaje, porque la lluvia purifica también, ¿no? Purifica el alma. Así que cuando estabas escribiendo ese poema, seguramente que estabas con la lluvia, viéndola caer por medio de la ventana. ¿Me equivoco o no? Sí, me imaginaba yo, cuando estaba escribiendo esto, me imaginaba en ese tiempo, pues ese momento recién llegado, ¿no? Sí. Que estabas ahí melancólica por lo que habías dejado atrás. Entonces, yo sí que estaba ahí en un día triste, entonces yo digo, ¿por qué no dejar que del cielo caiga todo lo que tenga que caer? Que caigan las cosas más bonitas que tengan que caer. Y por eso digo, que la gente deje que llueva dentro de sí, que cierre los ojos y que dentro de sí llueva lo que tiene que llover. Risas, alegría, que se imagine que está impregnado de una lluvia. Entonces, por eso dije, deja que llueva hoy, que las personas dejen que dentro de sí llueva. Alegría, felicidad, entendimiento. Es una lluvia ficticia, pero que te bañe, te bañe y te renueve la vida que llueva en los campos, en todas partes. Así, yo me imaginé que estaba yo, que estaba lloviendo de todo, pero todo bonito. Y que cada persona se imaginaba que estaba lloviendo para ellos. Exactamente. Siempre es un mensaje que se deja. Y mira, lo que te pasó a ti, pues estaba dentro de esa creatividad que estabas haciendo. Estabas soñando al mismo tiempo y estabas viviéndolo mientras lo estabas escribiendo, que eso es lo que cuenta también cuando se está dejando con las letras plasmadas allí para los lectores, para los futuros lectores que vienen y que van a seguir viniendo. Ketty, ¿te has enamorado alguna vez de algún personaje que hayas escrito? Ah, sí. Me enamoré de uno que he escrito aquí y que se llama, que es un micro relato pequeñito, pero me enamoré, me enamoré, pero con una melancolía porque, que se llama El león enamorado. El león. Sí, El león enamorado es un micro relato que está aquí, que es, te lo cuento así rapidísimo. es un león de la selva normal y corriente que está muy enfermo, que está acostado, pero realmente se refleja un hombre, un león a un hombre, que, un hombre que está, que está enamorado pero que tiene sus pasiones buenas y sus pasiones de celos y sus pasiones de estas, ¿no? de, de, de posesión. Sí. De, sobre, sobre su, su, su pareja. Este león enamorado está así triste porque está, está malo, está enfermo. Entonces viene una gacela que, imagínate, una gacela que, la gacela es una dama y lo cura y lo ayuda y lo tapa para que los otros bichos no se lo coman. Y el león se enamora de tanta gentileza, se enamora de la gacela porque el león come gacelas, ¿no? El león se enamora de la gacela, de la, de este animalito saltarín. Y andan juntos y todo el mundo critica, ¿cómo puede estar un león enamorado de una gacela? ¿Cómo puede estar enamorado si se la tiene que comer? Pero viene una situación tan difícil como los tiempos en las parejas, como los tiempos que vivíamos antes en la incertidumbre de los países. Vienen unos tiempos tan tormentosos y difíciles que falta comida, falta mucha comida en la selva y el león emprende la inmigración de todos los animales juntos. Y él se va con hambre, con sudor y aguanta y no se la come y va con, y sudoroso hasta que un momento llega que no puede más. Y tiene tanta hambre que solo ve dentro de sus ojos ve a la gacela, pero la ve para comérsela por la situación difícil que estaba pasando él y todos los animales. Pero él tenía su pareja que se la podía comer, pero le tenía gran amor, le tenía muchísimo amor, pero más le pudo ese instinto, el instinto del hambre. Y estando algunos metros de distancia, ya como unos 20 o 30 metros, había un polvorín de todas las, de todos los ñu y todas las cebras que hicieron y que corrían, pero estos corrían porque vieron el pasto y el agua, corrían hacia allá. Y el león no vio, el león se quedó allí y él lo que veía era hambre, hambre, hambre. Ojo y se la comió. Y solo los ojos, que no se lo pudo comer, les quedaron mirando eternamente a él. Y la gente, digo, los que pasaban le decían, ¿cómo te puedes ver comido al amor de tu vida? ¿Cómo, después que te salvó, después que te ayudó, después de esto, ¿cómo le pude haber hecho esto si estabas a 20 metros y te cegaste? Porque no vistes más de lo que había, ni olistes más de lo que fue. Y ese, ese, me enamoró el león de su ternura, pero al final le tuve que dar porque era, porque esto se semeja a las parejas que terminan mal, que tanto se aman, te amo, y luego viene una situación difícil y no la soportan y rompen y pasa algo catastrófico. Más o menos así. En lugar de ser el, yo decir, en una mujer que no sé qué y un hombre, pues lo puse así. En una fábula, realmente, es una fábula. Exactamente. Es una fábula y muy hermosa porque dentro de eso pues sacrificó a su amor y luego pues... Por los bajos instintos y bajas pasiones porque realmente se nubló, se nubló y no miró más allá de donde tenía que mirar y no resistió, y no resistió. A ver, si nosotros profesamos una gran ternura, un gran amor a un familiar, a un amigo y luego sucumbimos en el primer fallo que tenga esa persona, ese es el león enamorado. Así es. ¿Qué consejo le das tú a las personas que están incentivando recién por la escritura, tanto por la poesía, por los micro relatos, por los relatos cortos, largos, novelas? ¿Qué consejo le das tú? Que sean atrevidos, que se lancen, que no... que hagan... que siempre sean ellos, tanto en escribir como en ver las cosas, que sean honestos, que se lancen a escribir, que no tengan miedo de hacerlo, porque eso les va a causar primero una gran felicidad y una gran admiración a ellos mismos porque no tenemos por qué sentirnos admirados de otros, sino uno mismo. Cuando sales de ti, afloras para todo alrededor, que se lancen y que sean valientes, que busquen los medios, los medios, yo qué sé, más que todo económicos y si están, por ejemplo, en un país como nuestro país, que es muy caro editar, muy caro, y que se busquen los medios y que lo hagan porque hay gente que lo ha hecho y la satisfacción y la satisfacción es sentirse bien porque rico, rico, no nos vamos a hacer, rico no nos hacemos. Esa es la parte más pobre que tiene la cultura. que se animen mucho y yo les incentivo que lo hagan, que lo revisen, que hagan todos los procedimientos, que lleven eso así, las reglas de escritura, que hagan todos los procedimientos para que les salga bien y que sus palabras no las cambien por ninguna otra palabra de nadie porque son sus obras. Así es. Pues bonito, bonito mensaje para todas las personas que nos están viendo aquí en este momento, en este programa Un encuentro con el arte y la cultura. Ketty, dentro de lo que, cuando tú estabas en tu adolescencia estudiantil, ¿qué escritor o poeta te marcó a ti? Porque muchas veces, tú sabes que cuando usted está en clase, en la materia de literatura pues nos dan a los poetas, los poemas, sobre todo, pues es lo que más nos inculcan también, ¿no? Dentro de lo que es la literatura. ¿Qué, con alguien que te haya, que a ti te marcó de decir, pues, me gustaría ser como este poeta o me gustaría haber escrito yo esto o algo? Gustavo Adolfo Becker, me gustaba mucho esa poesía que dice me gusta cuando callas porque estás conmocente, me oyes desde lejos y mi voz no te toca, esa poesía, ese trozo y todo, el poema 15, me parece, me encantó, me encantó y ese, ese lo recitaba una compañera mía y lo hacía perfecto y cada vez que lo recitaba me quedaba yo que decía qué profundo es, me gusta cuando callas porque estás conmocente, estando presente. Claro. No sé, el silencio habla mucho y me gustaba muchísimo, me gustaba y aquí, pues, en España hay muchísimos también poetas que le he visto, le he leído, pero me gustan, pero como ellos hay que ser muy serio para escribir, hay que ser muy serio para escribir porque tiene una profundidad de alma y de sentimiento. Claro, pero hay que tomar en cuenta también porque cada poeta o cada escritor tiene su esencia, ¿no? Su estilo, su estilo. Exactamente, Ketty Ramos no puede ser como fue Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? O sucesivamente, entonces cada uno tiene pues su estilo y su esencia como dices tú. Ketty, ya estamos casi, casi a la recta final de nuestro programa, como siempre, a mí se me hacen cortitos porque me siento muy a gusto con las personas que tengo siempre como invitados y hoy día pues de verdad que contigo me he sentido tan cercana. Si nos deleitas con otras de tus poesías ya para casi irnos ya despidiendo. Voy a mirar una. Sí, con todo gusto. Bueno, mientras tú ves, agradecer infinitamente a todas las personas que siempre están con nosotros conectados, agradecer también por esos likes que siempre nos regalan y que nos ayudan también a compartir este programa. Recordarles que estamos próximamente ya cerquita, cerquita del aniversario, segundo aniversario de Montuvia de Manaví. Así es que vamos a tener premios, vamos a tener un sorteo, un sorteo muy especial que el sorteo pues lleva y que me tienen que hacer un amorfino inédito dedicado a Montuvia de Manaví y a sus programas si desean. Pero tiene que ser un amorfino inédito y entra automáticamente al sorteo. Vamos también a agradecer a nuestros oficiantes que tenemos esos colaboradores a agradecer infinitamente también a Paladería Yeruxa, a Rompopi, Dulcería La Monina, a Melisol Vestidos, tenemos también Sombrero de Rubí Loor, tenemos Joyería Nay de Victoria Miranda, tenemos también Tienda Artesanal Sig Sal, y también tenemos de Andé de Sublimados, tenemos River Graphic, Kiosco Latino, y tenemos por último Artesanía Eumen y Álava, así que estos son nuestros oficiantes que tenemos para los sorteos que vamos a tener el día 27 de agosto, ya próximo, próximo. Keti, adelante con la poesía. Vale, primero agradecerte a ti por la invitación y agradecer a todas esas personas que tienen ese gusanito que están ahí escuchando, que se echen adelante y muchas gracias por haberme escuchado a mí también y voy a decir este mirar atrás, así se llama, descalza y caminante he andado ausente de la vida y de la muerte sin vivir el presente, con los ojos cerrados he visto la vida y con mis manos atadas he tocado la salida, voy por un sendero estrecho en un puente colgante y mal hecho, temblorosa y ausente sobre una profundidad, no quiero que tu amor aumente en mí esta ansiedad, tengo ganas de gritar, por si alguien me escuchara, que me ayude con estas ganas de amar y hacerme callar aunque esté callada, necesito decir que el dolor es duro, que el corazón llora con llanto callado, que mi amor por ti es puro, pero ahora está calmado, miro a los lados del camino y no te veo a ti, creo que no estás en mi futuro, pero tampoco estás atrás, en mi pasado emocional, ¿dónde te has quedado ahora? Y finaliza con una pregunta buena, ¿dónde se quedó? ¿dónde se quedó la pregunta del millón que siempre nos solemos hacer las personas pues que nos marcan las letras? Bueno, pues Ketty, de verdad que agradecidísima esta hora que hemos tenido muy muy bonita, muy amena, un conversatorio de verdad muy agradable para todas las personas, yo creo que también se me ha hecho muy cortito también, ya te digo, muy agradecida y toda esa gente que te escucha ojalá que siga aumentando y que sigan compartiendo y que sigan aflorando todos los poetas y todos los escritores de toda Europa y del Ecuador también. Exactamente, y los que no son los incentivamos para que saquen ese poeta porque siempre decimos todo ser humano lleva un poeta en el alma. Sí, 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 todos, 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 todos llevamos de todo. Muchas gracias. Que los saquen, que los saquen y que se dejen y que se dejen ver ya con las escrituras porque seguramente que hay muchísimo talento escondido que no tenemos el conocimiento de que están por allí y no se atreven. Pues, mil gracias, mil gracias Ketty Ramos, gracias también por representarnos, representar esa literatura ecuatoriana. Deberíamos de verdad dentro de la migración europea, vamos a hablar de la migración europea, deberíamos un día de reunirnos todas las personas porque llevamos esas letras que hemos publicado y que además yo creo que sería un bonito homenaje rendir ese homenaje al poeta, al escritor migrante. De verdad que sería una, una, este... Al valiente, al valiente que se atreve a escribir. Exactamente, pero a futuro, a futuro seguramente que si lo planificamos bien vamos a tener a todos esos representantes de la literatura ecuatoriana que están por allí que muchas veces pues no los conocemos pero que aquí estamos dentro de Montuvia de Manaví lo sacamos a la luz también, como hoy día Ketty Ramos, Ketty Ramos la hemos traído y sobre todo pues aquí desde Manaví la estamos conociendo a Ketty Ramos que no la conocíamos en esa faceta como escritora. Bueno, pues agradecer, agradecer infinitamente a todas las personas que siempre nos acompañan y el próximo martes pues estaremos con un programa nuevo, un programa más de lo que es un encuentro con el arte y la cultura. Un abrazo para cada uno y recuerden que somos Radio Online Internacional Montuvia de Manaví, la radio que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes que es donde siempre nos queremos quedar. Radio Online Internacional Gracias por ver el video.